Bueno, este primer material para nosotros es muy importante, ya que somos una banda que a los cuatro años estamos decidiendo grabar algo propio, algo nuestro, algo que para nosotros nos reconforta ofrecer lo que tenemos. Tenemos un álbum dentro del cual vienen ocho canciones propias y dos covers a nuestro estilo, que son una canción de dominio popular, que tocan diferentes grupos, que se llama La Última Canción, hecha al modo del rock urbano. Y también una canción emblemática de nuestro estado, que es la canción mixteca. Esta canción simboliza el sentir oaxaqueño, el sentir de las personas que andan fuera de nuestra tierra natal. Y pues lo plasmamos nosotros al género del rock urbano, esperando que a la banda y a la gente que escucha nuestro disco le guste. Somos una banda que nace en el 2006, con la inquietud de dos hermanos, Jorge Santiago y Miguel Ángel Santiago. Ellos deciden armar una banda, posteriormente jalan a Ismael Cortés, y nacen con otros integrantes que hoy en día, después de cuatro años, pues no pudieron permanecer por razones que a cada quien le compete. En lo que respecta a los tres nuevos integrantes que estamos, pues nos comprometimos a realizar este trabajo, nos pusimos la camiseta, y pues estamos hoy en día aquí presentando y viendo los resultados del ensayo constante y la entrega en cada evento al que asistimos. Me presento un poco de Sendero Urbano, la base principal son los hermanos Jorge Santiago y Miguel Ángel Santiago, que son fundadores, al igual que Ismael Ramos, que es cofundador también. El primero es cantante, el segundo es guitarra, el tercero es guitarra líder. Posteriormente paso a presentar a Abraham Juárez, que es la guitarra de acompañamiento también, y parte de la composición de este material. También presento a mi compañero baterista, David Cartín, que se sumó a este proyecto también, y le ha echado los kilos, y le puso su toque a este trabajo. Y finalmente un servidor, Javier Ochoa, el lagarto para todos los amigos, en el bajo, y en la última canción de este material, que se llama Roquero. Entonces, esa es la parte, la breve historia de lo que es Sendero Urbano, una banda originaria de Oaxaca de Juárez, para ser exactos, Santa María Zompa, donde les mandamos un gran saludo, un gran saludo a todos mis compañeros integrantes que hicimos posible este proyecto. Pues, para algunos influye el maestro Arturo Mesa, para otros influyen grandes guitarristas de heavy, aunque tiene en parte un poco de todo este álbum, contiene desde baladas hasta canciones de protesta. Y Sam Sam, Carátula, tiene un poquito de influencia de las bandas originarias de aquí, del DF, y también tiene el toque de nosotros, el toque bajo. Efectivamente, el compositor de cinco de ellas es Miguel Ángel Santiago. Dos la compone el cantante, que es Jorge Santiago, y una la componemos entre Abraham Juárez y su servidor. Los arreglos es parte de Torelli. Y los dos covers, pues, la última canción es de dominio popular, de un compositor brasileño, y la canción mixteca, igual, es de dominio popular, compositor oaxaqueño. Ah, bueno, pues, la verdad es una forma de trabajar muy padre, me brindó mucha confianza, me disipó todas mis dudas, me dejó todo en claro, y pues aquí estamos, ¿no? Compartiendo este material que, la verdad, quedé muy maravillado con él, y muy, este, muy satisfecho, y satisfecho con la forma de atención. Les agradezco mucho a Eimex, a Alejandra, que me atendió de manera muy personalizada, por, bueno, así que por el tiempo y la paciencia que me tuvo, porque sí, este, pues el hecho de coordinar un trabajo con una persona de fuera del área donde están, pues sí que vamos a hacer cierta dificultad, pero no imposible. Y sí, les agradezco mucho, quedó muy satisfecho a nombre de la banda Sendero Urbano, muy satisfecho con el trabajo que ustedes han hecho. Sí, este, sí, me, cuando menos sentí, ya había pasado el tiempo de espera, y ya cuando me dijo Alejandra, este, pues, ya te los mando el jueves, y salió la oportunidad de que yo estuviera aquí el día de hoy, pues dije, pues, ¿ahora es cuando? Aprovechamos y una vez visitamos la planta. Una decisión fue de toda la banda donde tomamos y elegimos que sería por un objeto físico para que la banda, la gente que adquiera el disco pueda tener un producto de buena calidad, bonito y a muy buen precio para que pueda conservar el recuerdo de lo que estamos iniciando, pues, sí, fue una decisión de todos, y sí, este, optamos por el físico. De hecho, estamos, este, programando fecha para presentar el disco en físico en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, estamos buscando el espacio, y en la radio Corte B, programa Chamánica Radiofónico, con el amigo Sosimo Ortiz. Este, por lo menos son las futuras presentaciones que estamos buscando el espacio. El disco lo van a poder adquirir a través de la página directamente, mensaje de inbox, o a los números de los compañeros de la banda, cualquiera de ellos, en contacto con ellos, o, este, vamos a checar si podemos distribuirlos en puntos de venta de allá de Oaxaca, como puede ser, Asacel Rock, si nos presta el espacio, Basar Rock, y en Tamazulapa, Mijes, videojuegos Nash. Y si se puede, en Guajuapan, está también, este, un amigo de Salina Cruz, el Reno Rock, igual, este, trataré de buscar la posibilidad de que se haya, se haga la difusión. Que sí, este, pues, las redes sociales, en YouTube, estamos como Sendero Urbano, en la página de Facebook, estamos como Sendero Urbano, páginas, este, personales de los compañeros de la banda, integrantes, pues, este, las pueden checar directamente, ahí en la página principal, la página oficial, y, este, pues, agradezco mucho, también aprovecho la cámara para agradecer a Oscura, que nos hizo el trabajo del diseño de la discografía, a Arturo Digital Record, donde grabamos, y a Rock del Asfalto, el amigo Malicia del Rock, por su apoyo, y al amigo Greñas, Raúl Greñas, un abrazo muy especial a nuestros amigos que nos han apoyado y brindaron su confianza para poder llevar a cabo este proyecto.